¡Uy, no! Dale, elijo, no van a aparecer más ahora. ¡Nunca más, eh! ¡Nunca más! ¡Tomen esto, payasos! ¡Lo estamos incendiando! ¡Wow! ¡Wow! ¡Para que nunca más se metan con nosotros! ¡Nunca más! Chicos, ando demasiado preocupado y no sé qué hacer porque acaba de pasar algo horrible. Otra vez acaba de aparecer un globo ahí afuera, no sé si llega a ver. Sé que eso es del payaso, pero no me animo a salir de la casa porque estoy solo. Me quedé solo acá en la casa y no quiero que me pase nada. No quiero arriesgarme porque si llego a abrir esas puertas puede que el payaso esté ahí afuera y puede que me agarre, puede que me secuestre a mí también. Como saben, Jonas está secuestrado, todavía no ha aparecido. Como vieron la última vez que salí a buscarlo a Jonas, el payaso apareció y descubrimos que se teletransportaba, que tenían esa habilidad de poder ir de un lado para el otro porque fue súper raro como de repente aparecía en un lugar, aparecía en otro lugar atrás de un árbol. Entonces no sé si ir a buscar el globo que está ahí porque a la vez me da mucho miedo pero a la vez siento que necesito ir, necesito hacerlo porque ahí puede estar la respuesta de dónde está Jonas y de los payasos y qué es todo lo que está pasando para finalmente darle un fin a esto. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, voy a ir, voy a ir, pero por las dudas voy a ir grabando todo esto para que si pasa algo quede todo esto grabado. Ok, chicos, por ahora no veo nada raro, no hay nada raro. ¡Uf! La puerta ahí está abierta. Eso no sé si está abierto o cerrado, la verdad no me acuerdo, pero no quiero sacar conclusiones. Voy a ir a buscar el globo rápido, está ahí, está ahí. ¿Qué es esto? Un globo, otra vez otro globo, ¿por qué? ¡Uy, una carta! ¡Uy, no, 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 no! A ver qué dice, qué dice, qué dice, qué dice. Se fue el globo, ¿no? Otra vez más cartas del payaso, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué dice a...? ¡Uy, no, 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 es que está como mojado! ¿Por qué te apresuras a buscar a tu amigo? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice acá? ¿Por qué te apresuras a buscar a tu amigo? ¿Por qué no? Puede ser que diga, ¿por qué no te apresuras a buscar a tu amigo? Le queda poco tiempo, ¿sí? ¿Por qué no te apresuras a buscar a tu amigo? Le queda poco tiempo. Claramente se está refiriendo a Jonas, o sea, ya lo busqué, ya lo busqué otra vez e intenté buscarlo en ese lugar que yo creía que iba a estar, pero no estaba Jonas. No, no, yo me voy a venir para adentro. O sea, sí se está refiriendo a Jonas. Pero a ver, entonces, ¿dónde estará Jonas? Porque la carta que acaba de dejar el payaso decía que le queda poco tiempo. ¿Le queda poco tiempo? ¿Por qué le queda poco tiempo? O sea, ¿le estará haciendo algo mal? No, 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 y acá no se ve nada, no hay absolutamente nada. No, 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 no tengo miedo, de verdad tengo muchísimo miedo. Lo que más me preocupa es que yo busqué por todos lados. No hay lugar donde no era buscado, me fui hasta aquel lugar. Chicos, chicos, acá hay un globo. Hay un globo, ¿y qué es esto? Hay una linterna, hay una linterna. La misma linterna que dejó la otra vez que dejaba mensajes ocultos. ¿Será que acá hay un mensaje oculto de algo? A ver, la linterna está por acá, ¿será que hay algo oculto? Hay manchas. ¿Qué? La necesitarás. ¿Qué? La necesitarás, o sea, a la linterna. Creo que se refiere a esto porque no hay otra cosa, ¿no? Acá, 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 acá. Acá dice algo. Busca a Jonas. Sí, 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 Jonas. ¿Dónde estará Jonas? ¿Dónde estará Jonas? ¡Ay! El otro globo. ¿Jonas? No, no, no. Acá no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Jonas? ¿Estará por acá? ¿Qué? Otro globo más. Y miren, miren, miren lo que dice. Dice Jonas. Cuando uno la alumbra aparece el nombre de Jonas. ¿Qué? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué dice acá? Está más cerca de lo que crees. ¿Qué? O sea, que está por acá. Está por acá. Tiene que estar acá. Está por ningún lado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Acá hay otra cosa más escrita. ¿Qué es? No hay nada más. Es como un auto. Es un auto, es un auto, es un auto, es un auto. Sí, 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 es un auto. Y hay una flecha, hay una flecha al auto. No, no, no. ¿Estarán los autos acá en el garage? O sea, se estarán respondiendo a los autos. No, voy a ir a buscar a los autos. No, pero si está acá. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? No, tengo que ir. Tengo que ir porque si dijo que Jonas estaba más cerca de lo que creo. Y hay una imagen de un auto, seguramente esté en el auto. No, no, no. Voy a ir, voy a ir, voy a ir. Debe estar en el auto. Debe estar en el auto, seguramente. ¿En cuál auto está? ¿Qué? Hay un globo. No, 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 no. Pero eso está por ahí. No, no está. Ay, no, me da miedo. Hay un globo en ese auto. Tengo miedo. Voy a ir, a ver, voy a ver si está acá. Ey. No, no, no hay nadie. ¿Por acá? ¿Qué? ¿Qué? Jonas, Jonas. ¿Estás bien? Jonas. Ey, Jonas, reaccioná. ¿Qué? ¿Qué haces con los...? Ey, Jonas, 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 en la. Hola, Jonas. El hijo. Jonas. El hijo, sacame. Jonas, Jonas, vení, subí, subí, subí. ¿Dónde estuviste todo este tiempo, Jonas? Jonas, sacate eso, sacate eso. Para que te ayudo, para que te ayudo. El hijo. Ey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces con esto, Jonas? Pero, ¿por qué tenés los codos de los payasos? ¿Por qué apareciste con los payasos? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Dónde ando viste? Estuve en la casa abandonada. ¿Cómo era la casa? ¿Cómo era la casa? No tenía las paredes pintadas, nada. Pero, ¿estuviste con los payasos? Sí. Hablaban de todos los payasos. Ellos te llevaron, ellos te llevaron. Vamos adentro, por favor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué haces con esos payasos? No sé, no sé. ¿Pero por qué apareciste? ¿Cómo apareciste acá dentro del baúl? No sé, no sé. Perdí la memoria. Solo me acuerdo que estaba en una casa abandonada. ¿Pero vos te metiste o ellos te metieron acá dentro? Me metieron y me mataron. No, 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 no. Pará. Entonces, los payasos no están. Si están acá los trajes, los payasos no tendrían que aparecer acá. ¿Qué vamos a hacer con esto? No sé. No, no, no. Pero, no puede ser. A ver, abrilo, abrilo. A ver si hay algo. Hay rastro de algo. ¿Ves algo? Estos son los trajes del payaso. Acá tenemos a los trajes del payaso. Estos los que usaban. Y no los pudiste ver. O sea, no los pudiste sacarle en la casa. Estuvo marcado. Siempre tuvieron la máscara. ¿Y por qué no agarraste y le sacaste la máscara? No podía. Estaba secuestrado. No, bueno, igual te entiendo. Igual, bien, bien que estás vivo. Me escribieron una carta. Escribieron una carta recién. Acabo de leer. Me pusieron pistas y todo llegó hasta el auto. No sé dónde era la casa. No sé. Estaba toda como si fuera en obra de construcción. Como despintada. ¿Era una casa muy fea? Muy fea, despintada. Y ellos... ¡Estoy harto! ¡Estoy harto de esto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tengo una idea. Deshagámonos de esto. No sé, ¿qué podemos hacer? ¿Qué días tenés? Lo prendemos fuego. Prendemos todo fuego. ¡No! ¡Pará! Es muy buena idea. Porque si prendemos fuego a los trajes. Ya nunca más se van a poder disfrazar. No, pero quizás se aparecen en su persona real. O sea, los que están detrás del traje. Eso me daría más miedo aún que los payasos. Pero igual, creo que tendríamos que hacerlo. Vamos a prender los fuego. ¿Y cómo lo prendemos? No, vamos a ir a buscar un encendedor. Y vamos a buscar una caña para sostenerlo. Y sostener estos trajes y no nos quememos nosotros. Vamos, vamos, rápido. Vamos, rápido. Ahí quiero agarrar el encendedor. En el encendedor. ¿Lo agarraste? ¿Qué hora eso funciona? Sí, funciona, funciona. Vamos a tener que buscar cañas para sostener esa ropa. Esto vamos a darle fin a esto de una vez. Acá, una de estas cañas. Acá hay una suelta. Acá hay una suelta. Mirá. Acá hay una. Bien. Acá hay una. Agarrá la otra. Perfecto. Vamos, vamos. Vamos a ir. Vamos a colgar la ropa en estas cañas. Vamos a encender y vamos a quemar. Y vamos a dar por fin, fin a esto. Sí, nunca más. Nunca más payasos. Este es el final. Al fin. Dale, dale, dale. Vení. Agarrá, agarrá. Ahí están las cosas. Agarrá esas. Yo voy a ir a buscar las... Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vamos a dejarlo acá. Por ahora ahí. Tíralo ahí. Ok. ¿Estás listo para esto? Voy a meter esto. Perdón, perdón. Ahí. Ok, quedo ahí. Vamos a meter este. Ahí. Ok, perfecto. Esto va a llegar a su fin. Lo vamos a hacer. Vamos a... A esto acá. Ahí. Y este. ¿Y este qué es? Este payaso. Ok. Uy, no. Cayó, cayó. Listo. Ahí. Ya estamos listos. Vos me vas a dar ese. Vos vas a tener eso, ¿ok? No, esperá. Vení, vení. Acomodémosla bien. Acomodémosla bien. Pongámosle primero la ropa para que parezca como que es el payaso. Para que ellos sientan. Para que no aparezca nunca más. Nunca más en su vida van a aparecer. Vamos a poner la ropa así. Ok. Bien, 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 bien. Y poné la máscara. Yo le puse la ropa. No hay forma de que quede. A ver cómo te quedó. Perfecto, perfecto. Espérame, ayúdame con este. Dale, hijo. Poné primero la ropa y arriba poné la cabeza. Nunca más van a aparecer. Los payasos llegaron a su fin. Nunca más se van a adivinar a molestarle. Vamos a prender fuego. Tranquilo. Tranquilo, ahora nos prendemos fuego. Dale. Vamos a prender fuego. Agarrá, agarrá, agarrá. Listo, vamos a apoyar el celular por acá. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está, ahí está. Listo, estás listo, Jonas. Dale. Vamos, ¿eh? ¿El encendidor dónde está? Uy, no, pero me da miedo. Igual tenemos que hacerlo. Los payasos llegaron a su final. Esta va a ser la última vez que van a aparecer los payasos porque vamos a quemar sus trajes. Nunca más, nunca más, nunca más. ¿Estás listo, Jonas? Sí, dale. Vamos, ¿eh? ¡Uy, no! Dale, elijo, no van a aparecer más ahora. Nunca más, ¿eh? Nunca más. Ah, qué miedo, qué miedo. Se está prendiendo el tuyo, se está prendiendo el tuyo. Voy a prender el mío. Ah, sale mucho humo. Mira, mira. Tomen esto, payasos. Nos estamos incendiando. Llegaron a su fin. Ya nunca más van a estar con nosotros. Tomen esto. Nunca más, ¿eh? Nunca más. Y ahora ya no van a aparecer nunca más porque ya lo estamos destruyendo. Vienen ahí, Jonas. Lo estamos logrando. Pero esto es por ustedes porque se metieron con Jonas. Se metieron con los perros. Se metieron con Odin, con Ela, con Thor, con nosotros. Están tirando la cara. La tuya todavía sigue prendiendo ese fuego. Chau, palazos. Vamos a tirarlos del suelo, tirarlos del suelo. Chau. Para que nunca más se metan con nosotros. Nunca más. Lo hicimos, Jonas. Bien. Chau, palazos. Nunca más se van a meter con nosotros. Hasta nunca. Chau. Chicos, vamos a cerrar este video hasta acá. Ya no hay más payasos, así que esperemos que nunca más vuelvan a aparecer. Nunca más van a aparecer. Chau, nos vemos. Bien, Alejo. Chau, palazos.